¿Cómo llega el agua potable a nuestros hogares? Tres cuartas partes de nuestro planeta están compuestos por agua, pero no toda esta agua es apta para nuestro consumo, y el acceso a ella en muchos casos es muy difícil. El agua dulce proviene de fuentes naturales, nevados, deshielos, ríos, lagos, lagunas, manantiales, entre otras, que son muy vulnerables al cambio climático y a la contaminación. El agua dulce que proviene de fuentes superficiales por lo general no es apta para el consumo humano, porque contiene partículas mineralizadas, desechos químicos, bacterias y otras impurezas contaminantes que pueden ocasionar severos daños a nuestra salud. Para que esta agua pueda ser tomada por nosotros de manera segura, deberá pasar por una serie de procesos en una planta de tratamiento debidamente equipada, donde un equipo de profesionales y expertos deberá analizar permanentemente el nivel de carga contaminante. Recuerda que, mientras más contaminada esté el agua, más costoso será su tratamiento. Una vez más que se precisan los elementos contaminantes, el agua pasa por etapas donde se le aplicará una serie de reactivos e insumos químicos, así como por filtros especiales. De esta manera, por fin el agua es potable y es conducida mediante una compleja red de tuberías y reservorios a nuestros hogares. ZUNAS, el regulador del agua potable.